Cracks, como todos ustedes han visto en nuestros últimos videos de YouTube, hemos comparado infinidad de balones, principalmente con el mejor de todos, así es, el balón del mundial, y en esta ocasión venimos con el balón de Miniso. ¿Qué opinan, cracks? ¿Creen que sea bueno? ¿Creen que rife? ¿Cambiará mucho en cuestión de materiales? Porque en el precio, sí, de verdad, hay una enorme diferencia. Así que, por favor, ve dejando tu poderosísimo y bello like, pambolero, y quédate hasta el final para que sepas cuáles fueron las conclusiones de todas las pruebas que le voy a hacer. Y les recuerdo que también ustedes serán partícipes de cuál es el mejor, así que quédense al final para que lo puedan averiguar. ¡Empecemos! Prueba de bote Ok, amigos, ustedes saben que antes de hacer este tipo de pruebas, lo que se tiene que hacer es inflar el balón a la misma presión. El balón de Miniso dice que se infla de 6 a 8 PSI, el balón del mundial dice que se infla de 11 a 14 PSI. Para no meternos en tantos rollos, vamos a inflar ambos a una presión de 7 PSI para que no sea la máxima de Miniso y tal vez no corramos ese peligro de que se pueda explotar o dañar. Ok, amigos, ya que tenemos ambos inflados a la misma presión, vamos a dejarlos caer desde la misma altura. Veamos cómo botan. Una, dos, tres. Es un bote muy similar, vamos a ver desde más arriba. Ok, cracks. Una, dos, tres. Creo que en esta ocasión gana el balón del mundial. Prueba de tiro y portero. Ok, amigos, en esta prueba vamos a realizar varios tiros tanto como con el de Miniso como con el del mundial. Y también aquí el portero se tiene que rifar atajando 2-3 y nos va a dar su opinión. Comenzamos con la opinión de Miniso. Ay, ay, ay. Chulada, ¿no? Decepción, decepción, la traición. Qué horrible. Uno de los peores balones que he tocado en mi vida. ¿Tantos, güey? Todos los tiros que realizaba se elevaban, se iban al cielo, quería mandarlo al ángulo y era un caos. No me sentía nada cómodo, además de que creo que conforme esos tiros le iba pegando se ovaló un poquito. No sé tú, en la portería, ¿cómo veías mis tiros? Fantásticos. Los volví horribles. O sea, yo nada más con la pura vista sabía que iba para afuera o era un pedorrito, nada más. O sea, la paraba con el pie, algo tranqui como quien dice por ahí, ¿no? Y este de verdad, este sí de verdad me dejó sin palabras. O sea, metiste goles al ángulo que imparables hasta para el mejor portero, ¿eh? Es más, cuando hice el cambio me acuerdo que luego lo dije, no. De aquí soy. ¡Qué diferencia! ¡Oh, mami! ¡Qué diferencia! ¿Sí? Aunque si hablamos del de Miniso, inclusive intenté hacer esos tiros un poquito más suaves. Ok. Que hasta recuerdo que te metí unos golesitos por ahí medio rasos. Sí, sí, sí. Pero siento que en un partido tratar de hacer esos goles despacito, no. No sirve de nada, ¿no? No, no, no. En cambio este, por el peso, agarraba una potencia brutal, brutal. ¿Cómo lo sentiste en el grip? En el grip, la verdad, este me impresionó porque tiene buen grip, la verdad. Se pega. Se pega bastante y este también, o sea, este no hay comparación. Este es un Kodaloka y este es como un Pritt. Ambos, ambos un buen grip, pero sorprendió este a pesar de los materiales, ¿no? Exactamente. Pero puede que se te escape en algunas ocasiones, algunas veces, porque es muy ligerito. Y este, al contrario, es pesado, es duro, duele, pero bueno. Pero, o sea, duele, pero se queda contigo. Exactamente. O sea, es bueno que duela. Exactamente. Entonces, cracks, en conclusión, al menos yo, como tirador, diría que mi favorito fue el del mundial. ¿Tú, como portero? Totalmente, pero este por el grip, ahí un poquillo, ¿eh? Se salva, se salva. De calificación, un 9, me voy a arriesgar con el 9. En grip, en grip. En grip, en grip. En grip. Y este, un 10 total, la perfección total. En esta prueba, amigos míos, lo que hicimos es tratar de recepcionar ambos esféricos para ver qué tanto duele, qué tanto te rebota o qué tan incómodo es intentar controlarlo. Comenzamos con el balón de Miniso y cracks, uff. Esa falta de peso, sin duda, le cobra factura altísima a este balón, porque de repente cuando agarra vuelo en el aire, se mueve demasiado, no lo sabes bien controlar a la hora de recibir el impacto. Y también como que no lo sientes tanto, obvio. Por ende, no te duele para nada, es muy suavecito. Pero sí te da esa sensación de que como que le falta peso para que se te quede contigo siempre, no se te escape. También, eso sí, como no tiene nada de grip, es muy resbaloso y a veces cuando lo tratas de recuperar, se escapa fácilmente. Repito, es muy ligero, incluso un poquito ovalado, lo que hace más difícil la chamba de controlarlo. Si hablamos del balón del mundial, uff, hasta van a creer que es mi favorito, pero cracks, este peso que tiene un poquito de más que el de Miniso, hace lo necesario para que se quede siempre contigo. Sí, obvio, te duele un poquito más, pero con la garantía de que no se te va a escapar, además de que posee un buen grip, por supuesto que aún se queda más contigo, te da más confianza a la hora de raspar en tu cuerpo o en los tenis, te sientes más tranquilo porque sabes que no se te va a escapar. No es como que tenga un bote demasiado excesivo gracias a que le falta peso, en donde sí le afecta demasiado al de Miniso. Por lo tanto, en esta prueba se la lleva el balón del mundial. Prueba de Dominadas. Para esta prueba, amigos, lo que vamos a hacer es dominar ambos balones, principalmente con el de Miniso. Vamos a ver qué tan pesado se siente, qué tan ligero. Es 100% esférico, se mueve mucho al realizar distintos toques y aún mejor, qué pasa si hacemos trucos de freestyle con ambos. Y pues, cracks, me tocó dominar primero con el balón de Miniso. Se siente muy, muy ligero, como que la calidad de los materiales no es tan buena. Se asemeja demasiado como una pelota. En cambio, si lo comparamos con el del mundial, además de que también viene cosido, por ende, en ciertos puntos como que no se siente 100% esférico. Eso al momento de hacer Dominadas puede afectar un poco. Es más, por la falta del peso también, se me olvidaba decirles, que cuando hace mucho aire, mucho viento, se te llega a mover bruscamente el balón. También la superficie es demasiado lisa, por lo tanto, es muy resbaladizo, pierdes más fácil el control de él. Yo, la verdad, no lo recomendaría para dominar, mucho menos para hacer freestyle. Tal vez sí puedes dominar una que otra dominada, muy sencillo. Pero si quieres ponerte a practicar, a entrenar algo serio, no es recomendable. Ahora bien, que si hablamos del balón del mundial, es otra cosa muy distinta, ya que tiene un peso aún mayor, no excesivo, pero es el correcto para poder realizar unas buenas dominadas y que el balón no se te escape cada vez que hace un viento fuerte. Por cómo está construido, que es termosellado, además de que no se le mete el agua, es 100% esférico, los toques son precisos, no se te escapa. El balón también tiene un buen grip, que hace que se quede siempre contigo, no sea tan resbaladizo. Y si mencionamos la parte del freestyle, cracks, es una belleza, se siente demasiado bien. Me sentí tan cómodo que empecé a hacer trucos de más. Así que, crack, que en conclusión, si ponemos a prueba estos dos balones en cuanto a dominadas o trucos de freestyle, sin duda se la lleva por mucho el balón del mundial. Calidad y bici. Muy bien, amigos, ya vamos con la última prueba en donde ponemos a analizarnos la calidad de ambos. ¿Vale la pena o no vale la pena? Primero comenzaremos con el de Miniso, así que vas para afuera. Ok, cracks. Este balón sin duda me dejó muy decepcionado en cuanto a calidad, porque para empezar es muy ligero, se nota como una pelota. Decepcionado principalmente en los tiros, donde creo que es la prueba más importante. El balón es cosido, por lo tanto en ciertos lugares se siente una especie de deformidad, no se ve 100% esférico a comparación al del mundial. Y pues en cuanto a suciedad, creo que eso es normal, ambos balones se ensucian igual, pero sí esa falta de peso se hace notar como de menor calidad. Por suerte, en cuanto a todas las pruebas, no se ha roto, se ha mantenido bien. Aguanta, digamos así, unos buenos partiditos, pero también tengan en cuenta que por el precio no podemos exigir demasiado, porque es demasiado barato si lo comparamos con el balón del mundial. Recuerden que también es Made in China, entonces ya más o menos cuando lo estás comprando sabes a lo que le tiras. Ahora que si nos toca hablar del balón del mundial, cracks, pues es una obra de arte, es una belleza, no por nada es el balón del mejor torneo del planeta. Este sí es FIFA Quality Pro, por lo tanto tiene lo máximo en estándares de fútbol. 100% esférico, un buen grip, un buen peso, ¿qué más puedes pedir? Yo creo que un precio más accesible. Pero por suerte, ya tiene mucho que pasó el mundial, no es un torneo reciente, por lo tanto ya puedes encontrarlo en dos que tres tiendas por ahí con un poquito de descuento. Sería una buena opción que te lo puedas armar, ya que sin duda es de los mejores balones que tenemos actualmente. Ahora bien, si hablamos del diseño, pues déjenme decirles que los dos diseños se me hacen muy bonitos. Obviamente este, un poco básico en cuanto al color blanco, este diseño como de triángulos así locochón, se ve bien. Pero por ejemplo, el color blanco del balón del mundial no es un blanco 100% blanco como el de Miniso, ya que este es un blanco como aperlado, no es tan claro como este, no se siente tan barato. Este se siente un poquito más caro, los colores más vibrantes. Este sí se nota que se va a despintar conforme el paso del tiempo. Si ustedes serán conocedores, serán fieles suscriptores del canal de Titanes, por cierto suscríbanse. Sabrán que este balón lo hemos traído en friega, en varias comparaciones, en tutoriales, tips y demás. Y véanlo, vivito y coleando. Entonces en cuanto al diseño, no digo que esté mal, pero pues el del mundial me gusta mucho más. Pero recuerden que en esta decisión no la tomo yo solo, cracks. En esta decisión ustedes son parte de esto. Y es por eso que decidimos subir una foto en nuestras historias de Instagram. Por cierto, cracks, tienen que ir a seguirnos si quieren participar, votar por esto, tipo de balones, por este tipo de comparaciones. Síganos para que vean cómo van quedando las encuestas. Y en este caso, pues ya ven quién fue el absoluto ganador. Y recuerden que también estamos haciendo dos que tres dinámicas por ahí en donde regalamos balones, jerseys, zapatos de fútbol. Así que, que esperan, vayan a seguirnos. Y bueno, cracks, hasta aquí el video del día de hoy. En conclusión, creo que ambos son buenos balones. Sin duda, el más barato te va a durar menos, menor calidad, no tienen el mismo efecto. Pero si tal vez simplemente quieres hacer una retita con tus amigos, un partido entre los primos ahí que va a jugar la prima que nada más se pasa volando el balón o que luego los poncha, ¿para qué vas a invertir en algo como esto? Mejor utiliza algo para emergencias, algo que no tenga tanta importancia y te puede sacar de un apuro. Y mientras ya jugaste tu partido de fútbol. Pero si lo quieres utilizar para entrenar y meterle duro contra el muro, y por supuesto si tu objetivo es ser futbolista profesional, intenta juntar unos buenos dineritos, aprovecha las promos para que no lo compres tan caro y consíguete el del mundial, que es lo más top. Y también recuerda apoyarnos con ese botón de like, amigos míos. Muchos likes para que este video les salga a muchas personas y también su bello y hermoso comentario de apoyo hacia los titanes. ¿Les gustan nuestros videos? ¿Les gusta el contenido? Déjenlo todo en los comentarios. Y también recuerden estar suscritos a este canal de YouTube, recuerden estar siguiéndonos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, todas estamos subiendo videos todos los días, siempre de lo mejor del fanball. Y bueno, cracks, yo soy Capi y nos estamos viendo la próxima.